El arzobispo de Canterbury dijo que la mayoría de los anglicanos reconocen al Papa como el padre de la iglesia en occidente. Las declaraciones del arzobispo Justin Welby fueron pronunciadas durante las discusiones ecuménicas en la Lambis Conferencia en Canterbury, Inglaterra. Welby dijo que no está orgulloso del nivel de progreso realizado en la promoción de la unidad de los cristianos en los últimos años. Atribuyó este estancamiento en parte a lo que denominó hábitos de separación que se han fomentado durante los últimos 500 años. No obstante, él cree que la mayoría de los miembros de la iglesia de Inglaterra reconocen que el Papa es el padre de la iglesia en occidente. En declaraciones a The Tablet, el arzobispo católico de Birmingham, Bernard Longley, señaló la capacidad de la conferencia para cimentar la unidad de la comunión anglicana. Longley señaló que el camino hacia una unidad y un diálogo cristianos más amplios entre la comunión anglicana y la iglesia católica se vería obstaculizado si la primera se dividiera. La conferencia de Lambis 2022 se realizará del 26 de julio al 8 de agosto. Más de 600 obispos que representan a comunidades cristianas de la comunión anglicana se han reunido en Canterbury para un programa de conferencias y debates sobre una variedad de temas, desde la paz y la reconciliación hasta el medio ambiente y la sostenibilidad. Oremos por el retorno de los hermanos separados. Alabado sea Jesucristo.